Hola chicos, en esta oportunidad nuevamente estoy con una nueva temática, una temática que les apasionará como me apasiona a mí. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la orientación y para orientarnos necesitamos conocer acerca de los puntos cardinales. Un dato curioso que quiero mencionar es que nosotros ya hemos avanzado acerca de los continentes y de la Tierra. Y por lo tanto quiero mencionar que también la Tierra está organizada hacia el norte, al sur. O sea, hay una línea, imaginaría, que permitió organizar a la Tierra en puntos cardinales. Se llama la línea del Ecuador. La línea del Ecuador es la más larga de la Tierra. Ella divide en hemisferio norte y en hemisferio sur. También está la línea de Greenwich, que pasa justamente por Inglaterra y por Greenwich. Esta divide a la Tierra en este y oeste. Entonces chicos, ustedes dirán, ¿para qué necesitamos nosotros orientarnos y nosotros aprender de estrategias? Si nosotros tenemos un GPS, tenemos aplicaciones, tenemos varias estrategias para, varios dispositivos y estrategias para llevar una buena orientación. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que por falla ustedes no han llevado su celular o por falla técnica no da su celular o falta de electricidad, batería, etc. Puede pasar todo. Por eso es necesario que ustedes aprendan acerca de la orientación. ¿Qué es la orientación? Es saber en qué lugar nos encontramos con respecto a otros puntos de referencia o cardinales. Estos puntos de referencia son este, oeste, norte, sur. Son cuatro. Que se escriben con mayúscula y se abrevian la E o N S. Muchos de nuestros antepasados y estrategias se han orientado mediante las estrellas. Para ello voy a mencionar a la Cruz del Sur. Los que viven en el hemisferio del Sur, muchos se fijan la Cruz del Sur. ¿Para qué? Para ubicarse donde está hacia el sur. Entonces, esa ubicación de la Cruz les indica dónde se encuentra el polo sur. ¿Ya? Entonces, lo han usado los viajeros, lo han usado los piratas, lo han usado los del barco, los que manejan los capitanes del barco. Si en caso no les ha fallado su maquinaria, etc. ¿Ya? También tenemos la Osa Menor. Y esa también, chicos, la podemos ver en la noche acá. ¿No? Ahora que está muy, muy, el tiempo muy lindo para ver las estrellas, podemos lograr ver. Entonces, en el hemisferio norte les resultará mucho más fácil guiarse por la Osa Menor. ¿No? Es una constelación y su estrella Polaris está que está redondeada. Ya, ahí les presento a la Osa Menor. Otros se orientan a través del Sur. ¿No? ¿Qué quiere decir? Por donde sale el Sol, extienden su mano, a ese lado se llama este, su mano derecha. Y su mano izquierda apunta hacia el Oeste. Al frente apunta al Norte y la espalda está apuntando hacia el Sur. Otros han usado la brújula. Y recientemente este instrumento que ha sido creado por los chinos ha permitido orientarse. ¿No? La brújula tiene una aguja imantada que siempre señala el norte. No tan exacto, pero es un norte. Ustedes saben chicos que cuando hemos estudiado la estructura de la Tierra, dentro de la Tierra tenemos el núcleo. El núcleo irradió el campo magnético. Y esta aguja permite poder direccionar hacia el norte porque tiene un campo magnético también. Dentro de la brújula se encuentra la rosa de los vientos o la rosa náutica. Ahí están otros puntos que se llaman puntos colaterales. Por ejemplo, ya habíamos conocido los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Ahora vamos a conocer otros. Noreste, noroeste, sureste, sur, oeste. O nor, oeste. Bien. En síntesis, ¿qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que hemos estudiado? Hemos estudiado que nos podemos orientar a través, gracias al sol, por donde sale el sol, decimos que es el este, y por donde entra el sol es el oeste. ¿Ya? También nos podemos orientar usando brújula. Dentro de ella se encuentra la rosa náutica. O también podemos usar, si estamos de noche y queremos orientarnos, podemos usar las estrellas. Y ahí están las dos constelaciones, la cruz del sur y la osa menor. Espero que les haya gustado este video. Gracias, chicos. Y nos vemos en la siguiente clase.